amigos muy pero muy buenas noches hoy andamos por aquí en altos de huaxtepec y dijimos por qué no tomarle un videíto a casa agua de noche y aparte de que les traigo un súper descuento está increíble me gusta y me gusta esto para que vean la iluminación que tiene está preciosa la casa de este lado tenemos acceso si alguien tiene silla de ruedas es un poquito más difícil caminar o subir escaleras por aquí tiene rampa entrada por este lado y aquí al frente es lo que me gusta cómo impone esta entrada es una casa completamente hermosa estacionamiento en la parte de enfrente y la puerta que simula una doble altura ingresamos y tenemos el lujo a todo lo que da escaleras voladas piedra en un costado mañana por medio de domo pisos de gran formato de 60 x 60 todo este detalle para andar de pesa al tintado templado perdón que es una casa como no hay como no hay dos tenemos la gran ventaja que ingresamos a la propiedad y tenemos una habitación en planta baja pero antes por favor amigos les quiero pedir que me dejen ayudarlos a cumplir sus sueños ese es uno de mis grandes sueños no saben la felicidad cuando ustedes llegan y dicen ah ya compré mi casita ya por fin firmamos apenas no había nadie que le hiciera ay señor ahí les voy a subir los videos estaba ayudando voy a ir aprendiendo el carbón estuvo muy muy rico esa sensación es tan bonita y por favor les pido que se suscriban a mi canal de youtube eso a mi me ayuda muchísimo tenemos roseta de buen tamaño ya conexiones para el aire acondicionado para que no tengan que estar ranurando haciendo hoyos vista al frente al jardín y un baño completo bien esto creo que esta no pensé que era de cambios tenemos nicho este lado regadera cuadrada y monomando es una casa preciosa una casa que les va de verdad a encantar hasta las puertas el detalle de las puertas los escalones volados y llegamos al área social aquí pones tu pantalla así va igual para el aire acondicionado y un detalle importante déjame ver si esta prendido esto tenemos esta iluminación techos muy altos muy buen espacio de sala de este lado comedor acá al frente y la cocina quería que vieran esto de noche ya viene con su parrilla y su campana hay bastantes espacios cocina integral y el jardín antes de ir al jardín vamos a conocer todavía lo que tenemos aquí en planta baja porque no es todo aquí tenemos un pasillo por aquí puedes cesar con la silla de ruedas sin ningún problema tenemos un paso de servicio si así lo desean para que sirve esto le das las llaves de la entrada y de esta puerta únicamente a la persona que te puede venir a limpiar la casa o mejor dicho lavar la ropa y hacerte el jardín corta porque les digo de la ropa corta lo vamos a ver por acá adentro y por aquí pasa directamente hacia el jardín y no tiene necesidad de entrar a la casa es una ventaja asombrosa tenemos medio baño de este lado se encuentra alejado del área social para la privacidad que algunos dicen ah quiero pasar el bañito pero no quiero que me escuchen pues por aquí y aquí es el área de lavado por eso les digo que aquí les puedes dejar todo sin dolor de una luna tenemos yo lo vería como un área de tendido aquí y el paso de servicio es bastante la casa son 400 metros cuadrados de terreno y 220 metros cuadrados de construcción ahora si vamos al jardincito y nos vamos a conocer las habitaciones dentro de esto todo de ventanal miren esto está impresionante iluminación este detalle es único tienes iluminación por aquí un costado tienes el paso para no pisar el el pastito quiero quedar en la casa tenemos antes de ver la alberquita baño completo para el jardín y la alberquita con cascada y muro llorando tenemos iluminación jacuzzi aquí a un ladito también con iluminación ya se ve precioso esto esta vista se recuesta sostener pues aquí abajo de la cascada se cae el agüita y créanme que es relajación 100% una casa de otro mundo y más aún con el precio de promoción aquí tenemos el cuarto de máquinas dos gomas y una para la alberca el filtro de arena para la alberca y el hidrojet para el jacuzzi casa agua en el fraccionamiento alto de Guastepec de verdad que es una casa que les va a encantar vamos a conocer la parte de arriba espero que estén disfrutando de este video tanto como yo se ve hermosa si de día se ve preciosa la casa ahora de noche con la iluminación le da ese toque especial en todos los espacios que tiene vamos a la planta alta habitación en planta baja también tres habitaciones en planta alta si de noche se ve hermosa esta parte de día imagínense toda la luz entrando por aquí luz de cortesía tenemos dos habitaciones secundarias también tamaño impresionante lo mismo ya para poder conectar aires acondicionados clóset espacios bastante amplio tenemos luz de escalera que significa esto que ya estás acostado y puedes apagar la luz te prendes te levantas perdón prendes la luz aquí te vas ya me voy y la apagas acá y listo es un detalle son detallitos que que van sumando tenemos salida al balcón no sé si se ve así se ve la luna y ya nos va a llover ahí están los truenos está impresionante esto cosas muy bonitas aquí la de al lado ya también las están terminando si quieres pues tienes pasillo de este lado para salir al balcón si no estás en ninguna de las habitaciones puedes también tener el acceso a disfrutar de una muy agradable vista vamos a entrar por acá y salimos y entramos a la otra habitación tenemos aquí otra habitación secundaria también también con salida al balcóncito esto es es otro mundo esta casa yo les diría que se animen por casa agua no van a encontrar algo así en este fraccionamiento y en fraccionamientos no van a hacer daños tampoco tenemos un baño completo cancelería o alín tienes nicho en los baños son dos habitaciones secundarias es muy bien pensado esto para que cada quien tenga aquí sus cosas esta luz está muy bonita pones tu espejito acá y esta luz ilumina genial detalle importante trae accesorios muchas casas no las trae vean estos accesorios que ayudan muchísimo es un buen ahorro bueno muchos no lo usan pero porque no hay miren aquí hay otra terracita tenemos la habitación principal vamos a conocerla no sé no sé me emociona mucho me emociona mucho esta casa detallitos toda esa iluminación y la habitación principal igual lo mismo ¿no? ya las conexiones para el aire acondicionado luz en escalera puedes apagar de aquí o bien de aquí de los dos lados de la cama closet y su baño completo barco 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 no valín nicho regalada cuadrada y monomando igual con accesorios es una casa que promete mucho una casa que quien la adquiera va a ser guau y acá al frente tenemos también su balconcito el precio amigos chan 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 les vuelvo a repetir son 400 metros cuadrados de terreno 220 metros cuadrados de construcción escritura pública fraccionamiento altos de huasquetek una casa por demás se ha decidido que es impresionante por tan solo ahí se me olvidó el precio el precio de promoción estaban 6 millones 200 mil pesos y les traemos de promoción en 5 millones 850 mil pesos crean que que encuentran algo así como esto aquí bueno gracias a la vez se da a Dios está muy difícil muy difícil así que yo les diría que se animen que vengan la conozcan pues que se la lleven pues muchas gracias se van parando las lucecitas les agradezco por los videos y nos vemos en el siguiente video no olviden suscribirse adiós es un pajarito está muy bonito adiós 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 adiós